Hola gente bonita, bienvenidos al capítulo 30 Si se lo siguen preguntando, si, estoy tilteado porque un Snorlax casi me revienta a todo el equipo Se llevó, no solamente a 4, bueno no, a 3 de mis mejores pokémones Uno no cuenta, pero igualmente la muerte cuenta Serían 43 pokémones muertos Y espero que la muerte se bendiga y me diga Toma, una ceniza sagrada para vivir sedia aleatoriamente Pero estamos claros que la roleta no va a ser hecho Bueno, vamos a girar esto y ver que es lo que la roleta decide Vaya extra de mi lección, vaya Wow, sinceramente ya me tiene, estoy muy molesto ahorita, sinceramente estoy muy molesto Pero igual hay que seguir con el show chicos Vamos a colocar aquí y cerramos la parte de la roleta Porque ya no las voy a usar, así que denme un segundito Por acá y cerramos acá, listo Ahora seguimos por acá Y bueno, les voy a mostrar a los que voy a llevar Sinceramente he dejado dos para que vieran Quienes son los que van a ir a enfrentarse al gimnasio Obviamente aquí hay tres, cuatro que se van a hacer al gimnasio fácil y tranquilo Que es tanto Anthony, Lysium, Tito y Natsu Y los deje así porque aún no he modificado el layout Y como tengo que hacer un pequeño corte para levelearlos Y para poder modificar el layout Vamos a mostrarles las evoluciones de ambos Aquí lo que hacemos es subirle un nivel a Natsu Y tenemos un poderoso Drago Y creo que no te acabe, así que eso viene muy bien con el técnico Es bellísimo Sí, vamos a quitarle Furia Dragón Muy bien, muy bien Bueno Ya va, ya va Hay que venir para acá, venir para acá Y seleccionamos lo que es el rey Usar y a Juan Que lo vamos a evolucionar en un palito O bueno, realmente necesitamos agua Y bueno Ya saben cuáles son los pokés de ahorita Lo que voy a hacer es hacer un pequeño corte Buscar a Palito y a Starator Que no los tengo Para colocarme en el layout Así que Nos vemos en unos segundos Y hacer la parte de abajo Porque hay que rodear para llegar al cuarto gimnasio Y también vamos a tener que pasar por el quinto Así que Nos vemos en unos segundos chicos Hola gente bonita Bienvenidos He vuelto Ya terminé de entrenar Ya puse los contadores de muerte Ya está el layout actualizado Y ahora Toca de vol... Voy a poner un repelente chicos Porque obviamente ya lo de aquí no tenemos O sea, los detalles de muerte Que está atreveniente por favor No, no Necesito el max Que quedan estos chicos Voy a ir de caer a la parte de abajo Y a un play si queremos Vamos para acá Tengo que hacerse esta pendiente de ataque, porque no papá, ya tenemos un dragón y el dragón se defiende solo Ok, ok. Muy bien. Ahora lo que hay que hacer es irnos a hacer nada de abajo. Aquí debería estar la broma de la super caña. ¡Ah no! ¡Es el profesor! ¡Oh! ¡Hola profesor! ¿Cómo estás? Parece que ha encontrado a mi guarida. Venga aquí para quien quiera el amor. Ah, por cierto, me gustaría que le daré hasta mis iniciales de campo. Pero antes de enseñarme tú. Porque yo ahí no he iniciales de campo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cucha! ¡Qué patrón! Bueno, vamos a irnos a este tipo. Sinceramente no quiero pelear con él. Si tampoco. No me interesa sinceramente. O sea que hay que ir avanzando y no quiero avanzar. ¡Follywood! Muy bien. Vamos a hacer una dancita. Esto dudo mucho que tenga este ataque, pero bueno. Vamos a adelantar esto. Y ahora... ¡Enfado! Dama 1. Vamos a seguir luchando. Mínimo 2. Máximo 3 golpes. De enfado. Debería... ¡Cabando! ¡Y el segundo aspecto crítico! ¡Aquí sí vamos a cambiar! Vamos a poner a SAF. Miga drenado. Y estamos listos. Se logró. Bien sencillo, bien con calma. Ah, no puede ser. Otro más que quiere pedirme el número. Mira que hoy no estoy de buen humor, ¿o viste? Por lo que tengo un dragon ahí con enfado. Ay, no puede ser. Dime que puedo... No, no puede ser. Ay, de verdad. Yo no le aprendí sur a... Bueno, vamos a prendérselo en cámara, chicos. Porque no le aprendí sur al palito. Agua. Ahora yo burbuja. Muy bien. Lo acabo de hacer. Aquí. Voy a ir nadando porque... No. No quiero tampoco con él. Y creo que... ¡Oh! Se puede el odiar. Bien. Bueno, aquí sí. Combate a Jury porque sí. Quiero ya contra mi grupo de Pikachu. Que yo tenía que eliminar. Muy bien, aquacola. Vamos. Es un grupo de Pikachu. Y me vas a sacar un Esmochu. Tinturar. No sé si lo voy a poner rápido. Sinceramente son Pokémon y bebé. Un Sponeli. Pulcito. Vuelve abajo. Soy siniestro. No me afecta para nada. Seguí luchando. Un Lanzayamas. Un sakaratsu, un acuacola, y atacando, listo, pues yo ya dije, hay muy pocas cosas que me hacen daño en esta parte, y se puede atrapar Pokémon aquí, porque como me sale aquí mi orina, ya lo tenemos, o sea, debería atrapar otro Pokémon, pero no voy a, voy a averiguar los dos, por ahora, veamos si puede venir ese tipo, ok, me toca jure este combate, pero nada más tiene uno, y es un Floaxe, si no tiene colmillo lleno, este es sencillo, hacemos un enfado, enfado, enatsu, y fuera, muy bien, no venimos para acá, siguiente combate a jure y por principio, porque son obligatorios, prácticamente, y bueno, vamos a hacer un ataque de alas, creo que esto es suficiente, porque enatsu tiene muchísimo ataque físico, creo que es que tiene más ataque físico de todo el equipo, y lo mato de un golpe, como me lo quedaron molesto, ok, yo estoy hablando del túnel roca, y yo no quiero hablar del túnel roca, básicamente, en este canal no se habla del túnel roca, solo porque no quiero, sino que el túnel roca en este alumno, no lloramos, ok, ahora tiene impetuaria en acá, no, no vamos a cambiar, vamos a casa, vamos a avanzar, rapidito, enliga, y, y, bronx, y todo, y hacen más que suficiente, sinceramente, y lanza llamas, no me se quedan, aunque combate con las mismas condiciones, con el mismo jugador de campo, tenemos que volver a combatir, de repente un metro, así, ya, vamos, no me... primero con este niño... ay... no quiero hacer... Cuántos combates me va a tocar el día de hoy, el día de muchos combates, sinceramente Natshu, meten un ataque ala, por favor. Muy bien. Muy bien, esto fue rápido, sinceramente, porque ya está llegando a ver. ¡Miren, Suicu! ¡Hey! ¡Ey! ¡Eso es bastante bueno! Aquí está usted. Esta vez no se me escapará. Después de haberle seguido la pista a tanto tiempo, por fin, se dirige a donde se dirige el sueldo. Si estoy en los dos, debería guardarme esta información. Voy a mostrar la mala atención. Se dirige hacia el norte. Está junto al agua, en una zona elevada, y es donde se le podrá ver. Donde se encuentra ese lugar fue de momento, pero pienso ser primero en descubrirlo. Ok. No. Vamos a rodearlo. Vamos a evitar los co... Digo, vamos a rodearlo a los bichos, para no toparnos con más combates, porque hay muchos combates en este capítulo. ¿No? ¡Bien! Vamos a hacer tanta cala. ¿Por qué tanto le kill? ¡No temo al agua! ¡Dobby! Voy a hacer lanza de llamas. Lili. Ya vamos a terminar en la parte de animada ya hace poquito. No puedo. Serio. Bueno, era por aquí o sino, Calame... Más estupidez. Bueno, ataque ala. Daño por 4. Para ser muerto. No hay ningún combate obligatorio por el momento. Peliper. Peliper. Sinceramente no tengo mucha cosa. La única cosa que pudiera medio hacer sería posarrón. Ok, te duplica la velocidad. Técnicamente eres más rápido. Tengo que absorber agua. Y se logro. Pesca. Ganatsu. Penar. En esa presión. Hacemos esto. Debería de ser igual que yo porque un insecto nos cuenta mucho. Listo. Otro más que me pide. Toma el número. Toma el número. Vamos a irnos. Por favor que no haya otro. Ok. Ay, por el amor de Jesucristo. Vamos a irnos. Totalmente una espinda. Un enfado. Porque así como me siento hoy. Natsu lo está mostrando. Para que se entienda. Que estoy molesto. Ok, no toco bola. En este caso me tocó más PP. Ok. No me vas a decir nada esta vez, ¿no? Al fin. Dios mío. Llegamos a la ciudad Futsia. Y quiero saber que tanto tiempo tenemos. Después de que tenemos nada más que 14 minutos. Ay, no. Bueno, ahora sí. A ver. Bueno. Ok. Creo que entonces vendría este gimnasio y después el de planta. Voy a hacer un pequeño corte. ¿En serio? Pero es que pudiese utilizar ahí. Voy a hacer un pequeño corte. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un pequeño corte. Subirle nivel al... Ponchlets. A ver si evoluciona. y una vez me ve. Vamos a ver si evoluciona. ¿Evolucionaste? No. Vamos a ir subiendo un poquito más de nivel. Mira, tiene sebo. Oh, chile. Por favor, evoluciona, Monchlats. Por Jesús. Mira, faltan cuatro niveles. Si no aprendes nada allí, te olvido. Te quedas guardado en la caja. No. Malvado Kamikaze, no. Bueno, entiendo que no hizo más nada que... Ok. Demer. Tengo un Pokémon que tenga un ataque que pueda ayudarme a atrapar este cloister. Este es un Pokémon especial de evento. Este no me pudiera servir, pero necesita un Pokémon que duerma. Yo me acuerdo que tenía uno. Él. Él. Me quedé ya. Estoy bien, chicos. Sí. Creo que este... me da igual lo que diga. No. Ok. O sea que tengo que vencer a los de afuera primero, antes de... Sí. Bueno. Lo que se me ocurre es hacer lo siguiente. Viendo que todos son agua... Vamos a hacer... A ver con... Este. Ok. Este no va a ser... Veamos. Ah, mira. Ahí está la enfermera. Me da igual. Me da igual. Revientalos con tu bomba huevo de chance. Ok. Oh, ¿quieres cuidar a tu Pokémon? Estoy muy ocupada aquí afuera. He tenido que salir del centro de Pokémon. Deja que lo oscuro aquí. Gracias, sinceramente. Vuelvo aquí cuando quieras. Bueno, a fecharlo ayer. Un momento. Ok. Pero yo no he salvado a nadie. Pero bueno. Ok. Pero ¿a quién debo enfrentar? Tengo esta borra de agua. Ah, bueno. Creo que tengo que hablar con Yasmin. De la que me ha decidido. Venomons. Usas un vidrio. Esto parece interminable. Hola. Tú no serás de la casualidad de ahí, ¿verdad? El otro día de acá no me han hablado de ti. Por cierto. Llegas en un buen momento. O malo. Depende de cómo salir. Hay que hacerse la obra de Sheldon y Kloyster. Me parece que si derrotamos a los Kloyster, los otros Sheldon. Se acuerdan a la medicina. La enfermera y yo estamos ocupados. Bueno, esos dos. Parece haber más en el paque compi. Así que tenemos para agarrar. ¿Podrías hacerme favor de liberarte de los Kloyster? Con toda la capacidad fusión. Está bien. Ok. Ok. Esto es un combatazo. Bueno, sinceramente esta de 54. Esto es fácil. Ok. Cuando toque la hora de enfrentarme al... Ok. Ya. Esta parte está resuelta. Opa. Ya. Vamos a intentar bajar a Kloyster. Ok. Que se me dio el 5. Ok. 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 puede ser el de la nuvilla no hay otro, no, creo que nada más queda el del centro pokémon aquí, si, lo voy a poner acá, lo voy a poner primero le diré algo, sabe que este es un pokémon especial, lo digo porque es un evento, técnicamente va a contar como si estuviera viviendo el chelder que atrapé al principio le gusta, si me vamos, si, si va a atacar, parece distinto, como que parece distinto, es un crystal shiny, es hermosa vamos a hacer un testo, vamos a colocar las púas vamos a hacer un triturar vamos a hacer un triturar vamos a hacer un triturar bueno, aquí me va a tener que disculpar, voy a poner pausa porque necesito ver necesito ver comentarios para ver ok Mati se va a llamar este cloister Mati no borrar Mati un saludito a Mati un nuevo suscriptor de mi canal vieron? pero hay que ser derrotado muy bien pero chelder yo no quería pelear contigo eres un bebe voy a hacer un terremotio me sonido chelder claro estoy claro que nos serviría de mucho pues En fin, lo hemos acabado, juntos y mi padre estaría orgulloso, y te agradezco nuevamente la ayuda que nos has prestado, si yo no lo compartí cuando lo tienes, si no se escucha, tú a tu ritmo, te espero en el gimnasio, eh, no tardes, vale, este tipo creo que me no partes por vallas, vaya piña, no creo que vaya uva, y vaya molly, ok, bueno, igualmente creo que no puedo enfrentarme en el gimnasio de ese chico aún, o si, si es así, déjenme ver que tanto tiempo ha transcurrido, 23 minutos, me quedan 7, me queda, a otro lado un pokémon en la ruta de al lado, y, que más queda, aparte de otro pokémon en la ruta de al lado, es adelantar un poquito la zona de al lado de los motorizados, porque hay que llegar al cuarto del gimnasio, y creo que de todas maneras, el abrometo me va a decir que no, porque tengo que hacerlo, vale, pero bueno, voy a curar, y tengo que dar los de tierra para tejer, y no es lo que viene, bueno, vámonos, a ver, si me dejan entrar entro, si no, a ver, pudiéramos hacer este gimnasio de una vez, saben que, porque me creo bárbaro, vamos a empezarnos a hacer chico, y porque no me acuerdo como hacerlo, y que vamos a hacer, y porque de todas maneras, creo que igual, hay que hacer la otra parte, y hay que adelantarlo, bueno. Aquí a Julio, porque si hay que dejar uno, encadenado, este para el gimnasio de planta puede servir, tanto el como el, pinagayas, el año, ok, 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 tenemos a este, que nunca lo saqué, sinceramente, y de hecho me gusta un poquitico más, porque tiene una naturaleza buena, pero bueno, voy a hacer un pequeño corte, para adelantar el entrenamiento en el Sandlash, alias Ramon, y lo que voy a hacer es, pelear un poco con algunos entrenadores, y dejarles de combate contra ese chico, o uno o dos combates, dependiendo de lo que ve, así que, nos vemos ahorita. Hola chicos, bienvenidos al gimnasio, pero, cuatro, de este bloque, sin nada más que decir, creo que estoy al frente de ella, si no es un glock, solo me me abro, yo soy la técnica, la única y ni me abro, hora de compartir, además si era la original, empecé a crear una arma, y la original estaba abajo, ok, vamos a hacer un terremoto, vamos a hacer un terremoto, vamos a hacer un terremoto, es daño neutro, porque voy a meter un insecto, para afectar mucho, lo que vamos a hacer es que, después que avanzamos a este, vamos a poner a, a, bueno, este si es insecto, 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 no, este si es veneno, si es veneno, 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 por lo menos ella si cumple el papel de veneno, lo mismo que con su mamá, que voy a meter ahora, parece que vamos a encontrar a este enemigo, por lo menos ella si es teniendo un perro, que vamos a hacer un terremoto, no, este si es veneno, este si es psíquico, se me había olvidado de ese detallazo, vamos a hacer un terremoto, 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 Aceptamos el daño, porque yo pensé que iba a hacer un ataque a insectos, pero bueno. Muy bien, muy bien. Vamos, un lanza... ¡Es más rápido! ¿Cómo es más rápido que Elysium? ¿Qué? WTF ¿Cómo esta cosa es más rápida que Elysium? O sea, le veo ilógico a esto. Pero voy a tener que cambiar a Julio, porque sí, porque esta cosa viene y me dice... Soy más rápido. El único que técnicamente puede hacerle algo es Natsu. Ya los otros dos están inutilizables. ¿Qué sabías? Me iba a hacer un ataque neutro, porque no tiene otra opción. Eso es crítico. Pero... ¡Pero qué mosca le pique a este Venomoth! ¡Ya valió madres! ¡Qué diablos tiene ese Venomoth! Tiene la Vaya Cidra. ¡Tiene la Vaya Cidra! ¡Cómo no tiene la Vaya Cidra! ¡Como no tiene la Vaya Cidra! ¡Vamos a sacar a Chavo! Ok. ¡Me va a hacer un buen Dive! ¡Pero estoy clarísimo! ¡Chavote! vamos... Vamos a hacer... ¡Chavote! Vamos a hacer un... súper bien. ¡Bien! ¡Al menos! ¡Chavote si cumplió! Como los otros. No, 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 fuck, shit Alguien me fue en el lugar Vamos a un Venomot, es más rápido que todos los de mi equipo Amén ¿Clike, трудrafta? ¡Están bajando en estosFS! ¡Felicen vol есть! No queda tormenta ni nada, va a seguir veseando porque... ¿Era el líder que peor me ha tratado? Ok, vamos a hacer un boss test, tiene lanzallamas, ¿Pero qué es esto? Gracias Calderón, él va a hacer esto nada más para evadir el golpe, sé bien, debería haber hecho esto, no tengo de onda, es nada más para que funcione el efecto del boss, con eso, le logre pegar y nada más podamos hacer esto. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es un tindular. Si se duerme otro turno más ganamos, por lo menos al Whis, al Whis. Lo dejamos en el Rango, creo. Si, listo. Calderón se lleva a otro. Si, porque este Whis era medio fastidioso. La que puedo sacar, no tengo de otra más que sacar a... ¡Claro! Si, a ti, es un tindular. Pero no, es un tindular. ¡Claro! ¿Que? ¿Que? Si... Si, no. La historia nunca olvidará Tu coraje y sacrificio Miren, ya veo Que estos episodios Esta semana van a ser Por lo menos dime que Tito logró matar a este Por favor Tito Si no te mata, te lo ha matado Pero por lo menos hiciste un trabajo Bien hecho Tienes mi respeto, Tito Todo fue por culpa del Venomont Y abrir mal Porque empecé con el infogo Cuando no debería haber empezado Con el infogo Voy a perder Nacho también ahora Llega a tener el ataque Que me estoy imaginando Esto ya es Bueno, por lo menos lo mató Por lo menos el Toxicroa lo mata Estoy seguro En serio Todos van a quedar con tan poquita vida Y me va a reventar el líder de gimnasio Por favor Llámenle a la policía Me están matando Porque le queda Hilariados y otra cosa Men Se habían dado cuatro O sea Dos que no me importaba Y dos que sí me importan El liso No hay algo Y me lo voy a perder Ni a Anthony tampoco Un draft Y tenía que hacer La otra cosa Que le traigo miedo Mega Cuerno Eso es Es más rápido Bien Conentamos el Mega Cuerno Creo que estamos Medio tranquilos Otro Mega Cuerno Creo que tienes Lodo negro No tiene En serio ¿Verdad? Menos X Ahora cuando utilice Close Combat Porque no sé Cuanto me voy a hacer Esta cosa La tormenta Ahora Debido A que No estoy seguro De cuanto me voy a hacer Vamos a hacerlo Creo que este pega más Así que debería Llevarse al draft Gracias Anthony Si cumple Anthony Tito Por lo menos Se llevó Se llevó Al Venom Se intentó llevar Y lo dejó En poquita vida Por eso que no estaba Bien entrenado Y queda el aliado Parece que te desenvuelta Con muchos sutures En el concurso Cállate Estoy molesto Ocho Cuerpos En dos episodios Ocho cuervos Se puede saber Que rayos Le pica A esta room Que ahora se puso De modo insano Y menos mal Que quedaron Los dos Que yo quería Vivo Porque de pana No He llegado hasta aquí Tres muy fuertes Por eso he perdido Anda Toma esta La medalla Anda Toma este regalo El que pueden vener a Tulipan Que adivina Es tóxico Dime ¿Quién es mi número? ¿Otra más que me hace? Bueno Bueno Me voy Chicos Sinceramente Estoy full molesto Y todavía queda Un episodio más Así que Para ver La semana Del tilteo Sinceramente No chico Eres el mismísimo Demonio No mentira No eres un demonio Eres una loca Hombre Tanto el Norlex Como el chico Ambos me Me volvieron Loco Como se nota Que no están internados Esos dos Pokés No joder Bueno Revivimos a todos Pero Cuatro Van a la casa Vamos a ver Espero que les haya gustado El episodio Nos vemos En el capítulo que viene Chao Ya Va Vámonos 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 Déficit Vámonos